Los jugadores de la Jetería Escuela de Fútbol ya piensan en la próxima jornada, la que les enfrentará en Madrid al Castilla. Antes del descanso de lunes y martes el equipo habló de la primera derrota en casa de esta temporada. Para ellos injusta, pero ahora toca limpiar la cabeza y a pensar en el Castilla. Eso dijo Erick Montes. Estamos jodidos porque creo que nos hemos repuesto de los contratiempos del partido con la lesión de Mario, con la lesión de Tomás. Las hemos creído, las hemos tenido para adelantarnos y nos las hemos aprovechado. Y nada, como te he dicho antes, ellos la han tenido, la han metido y ya ha faltado muy poco y poco más. Ahora limpiar la cabeza y a partir de lunes a fútbol a por el Castilla. Pese a ser un día triste para Juan Rodríguez al perder el balón del gol, con una acción frente a Moa Traoré, el jugador reconocía que la vida de los defensas a veces tiene malos momentos. Un pequeño error, como el de este sábado, puede costar perder un partido. Claro, estoy jodido, todos lo estamos, pero sí, es la vida también de los defensas. Cuando fallas en una ocasión, sabes que puede penalizarte mucho. Es una pena. Yo intento hacerlo siempre lo mejor que puedo y por desgracia en esa acción nos ha costado un gol. Y nada, intentar reponerse lo antes posible porque esto no para y esta semana hay otra oportunidad. Pues sí, la afición desde el primer día me ha acogido como si estuviera aquí toda la vida. Me apoyan siempre por la calle, en el estadio. Estoy muy agradecido a todo el mundo, al club. Y nada, creo que tenemos que seguir por esta línea. No hay que desviarse de lo que queremos por un partido. Creo que, como te digo, tenemos una oportunidad de hacerlo bien en un buen escenario y vamos a darlo todo. Pero los jugadores no quieren lamentarse más y toca reponerse e intentar sumar en un escenario importante en la categoría, el Alfredo Di Stéfano.